Los residentes en Pantoja, al oeste del Distrito Nacional, se mostraron preocupados por el avanzado deterioro que presenta un puente que es la única vía de acceso al Cementerio Cristo Redentor. Como nos cuenta Daya Sena, temen que ocurra una desgracia. Desde diciembre del 2020, los residentes del sector Pantoja, en Santo Domingo, vinieron denunciando la destrucción de un puente, que es el único acceso al reconocido Cementerio Cristo Redentor. Ese puente no le falta un poquito para que ya se haga un desperdicio humano, ¿me entiendes? Y es que han sido los mismos municipios los que con sus recursos han colocado barandillas de seguridad para evitar que niños y envejecientes cayeran por el hueco. Aquí vino el síndico, nos prometió que ya esto venía, que el cheque estaba ya, que se lo habían aprobado. Todo el mundo viene basura, basura, basura. Lo desbaratan, vuelven a lo mismo y mire, estamos cansados ya. Como seis o siete meses tiene ese puente así, roto. Es un peligro. Es un peligro, la viga de abajo está rota también, la de esa, eso está de arricacia ya esa valla. Pero el mayor peligro lo enfrentan los automóviles, que por su peso son los más factibles a terminar de derrumbar el puente. Por esto piden a las autoridades intervenir inmediatamente. Eso es lo que va a hacer una matanza, ¿tú me entiendes? Entonces nosotros estamos invitando de que ese puente, por lo mínimo obra pública, quien sea, vengan y lo ayuden a arreglarlo. Porque eso es un daño, es un daño, en verdad es un daño. Y eso, óyeme, óyeme, para que tú sepas, es una calle principal que va para el cementerio. Eso divide el cementerio, el Lidazole y Pantoja, ¿me entiendes? Entonces, imagínate que ese puente no diga nada, ¿cómo vamos a pasar por ahí? Lo que le pedimos es a las autoridades competentes que por favor, esto es muy poca cosa. Si necesitan una mano de obra, que una ayuda, aquí estamos dispuestos. Yo estoy dispuesto, los vecinos aquí, algunos estamos dispuestos a cooperar con la mano de obra, que tengan los materiales, si no tienen dinero para pagar, que tengan comida y material que nosotros lo hacemos. La comunidad también se queja de los grandes cúmulos de basura que se estancan justo al frente del cementerio y en ocasiones no son recogidos por las autoridades. Daya Sena, se viene.